Uno de los eventos más importantes que se llevarán a cabo en la Semana del Ganadero y Expo Leche 2015 es el Rodeo Internacional, que presentará jinetes y quitatoros internacionales. Los esperamos este viernes 21 a partir de las 6 de la tarde y el domingo 23 a partir de las 4 de la tarde en la Semana del Ganadero en el Parque de la Industria de la Ciudad de Guatemala. Este año el show de rodeo que traemos a Expo Leche por tercer año consecutivo viene renovado totalmente. El nivel de jinetes es mucho más alto, el nivel de toros también. Veremos intermedios extremos, artistas invitados y como siempre el ambiente que caracteriza a los rodeos de MTN. Para este año el nivel de jinetes como les mencionaba es bastante alto en comparación al año pasado. Por lo mismo los toros tienen que ser bastante exigentes para que los puedan hacer un trabajo bastante bueno. Este año contamos con la participación de jinetes campeones de Brasil, de México, de Cuba, de Honduras, El Salvador y los mejores jinetes de Guatemala. Los jinetes internacionales han sido seleccionados previamente de acuerdo a su récord y su carrera profesional que han tenido en su país de origen. Y los jinetes de Guatemala pues también han llegado a una eliminatoria para poder pertenecer al equipo vaquero de MTN. La activación como jinetes es mucho mayor porque es un evento muy sonado donde el público, mucho público y público que viene de todo el país, de todo el sector ganadero que está participando. Entonces para nosotros es como que un placer y un honor poder competir en estos eventos. Todos quieren ganar este rodeo y por ser uno, estar entre los tres mayores de Guatemala, es lo que todo competidor almeja, ser campeón de este rodeo en Guatemala, ¿entiendes? Aquí en Guatemala es mi tercer año que voy a estar aquí en Parque y la Industria. Es una gente completamente diferente a la gente que yo he convivido en México. Como te decía, yo vengo del norte de México. Es algo muy bonito, la gente es bien ambientada, la gente le gusta mucho esto que es el rodeo. De mi parte yo traigo un show, traigo juegos con los niños, interactúo mucho con la gente, les traemos regalías y muchas sorpresas conmigo. Se van a divertir, mi trabajo es divertir a la gente en el estilo country, en el estilo cowboy, en lo vaquero. Yo les aseguro que hasta los calzones se le van a caer de risa conmigo porque es algo bien especial. Ahí el evento de Parque y la Industria con MTM Corporation. Desde ya les hacemos una cordial invitación a toda la gente que pueda acompañarnos los días 21 y 23 de agosto en el salón número 6 del Parque y la Industria para poder vivir la adrenalina al máximo en los rodeos que se van a realizar en la feria de Expoleche. Va a ser un evento totalmente diferente y como lo dice el eslogan de la feria, el campo viene a la ciudad, pues nosotros les hacemos la invitación y les decimos que el rodeo viene a la ciudad y van a vivir una experiencia totalmente diferente.